Y se necesita una reforma, claro, sin injerencia del Poder Ejecutivo, que ellos mismos... ¿Pero no sería ahí la libertad del coyote o del zorro en el dinero? No, porque se tendría que hacer una reforma constitucional y yo pienso que los mismos miembros del Poder Judicial deberían de tomar la bandera de la reforma, de la moralización del Poder Judicial. No escucho jueces, no se agrupan para eso, se agrupan para defender sus canonjías. Nosotros les hago un llamado respetuoso, fraterno, cariñoso a los miembros del Consejo de la Judicatura. Me tocó a mí proponer a tres, de primera dos mujeres y el maestro Batis, un hombre íntegro, recto. Las dos mujeres, abogadas, de prestigio. Pero no los escucho, no sé nada de ellos. ¿Se equivocó? No, es que a lo mejor en ese ambiente los adormecen. Entonces, necesitan denunciar, necesitan combatir la corrupción. Ahora que hubo esta resolución de que el pueblo de México, con dinero del pueblo, con dinero de presupuesto, porque presupuesto es dinero del pueblo, paguemos mil millones, porque ellos, los de la consejería, de la Judicatura, uno no salió, no hacía nada. Entonces, eso lo tenemos que seguir planteando para que no haya abusos.